Yari Clocker aquí en Villurquiza, el Secretario de Turismo para esta actividad de aniversario 168 en la localidad. Acaba de finalizar el acto central participando como obviamente miembro del municipio y esperando los festejos centrales el fin de semana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Luis. Muchísimas gracias por estar presente. Recién acabamos de hacer el acto oficial en modo celebración de un nuevo aniversario de fundación de nuestra localidad. Nada más y nada menos que 168 años. La verdad que estamos muy contentos. Un acto muy lindo se vivió acá. Volvieron los abanderados, las escuelas a participar. Así que por ese motivo también estamos muy contentos que se empiecen a desarrollar distintos tipos de actividades e ir incorporando al público y las instituciones. Nosotros programados para este fin de semana en modo de celebración tenemos en carpeta una peña folclórica que va a ser en el anfiteatro municipal la cual va a empezar a partir de las 15 horas con la apertura de la banda de la policía. Luego habrá artistas locales. Estos artistas son musicales, también de danza folclórica, el ballet municipal, del taller municipal de folclore. También participarán los clubes con danza urbana. Van a mostrar una presentación de lo que vienen trabajando. Bueno, estaremos cerrando esta peña folclórica cerca de la medianoche con dos conjuntos bastante divertidos para la gente. Chamamé Cero, como el conjunto Padula Rosa Romero de la ciudad de Victoria y tenemos a los zaraluceños también de la ciudad de Viales que van a estar cerrando esta noche de sábado. Los queremos invitar a que nos vengan a acompañar. Va a haber servicio de cantina. Las cantinas estarán a disposición de las instituciones deportivas y otras instituciones educativas. Así que va a haber servicio de cantina y un sector gastronómico. Va a haber un sector de emprendedores, artesanos también. Todo esto se desarrollará el día sábado. El día domingo, a partir de las 10 horas, va a haber un desfile de agrupaciones tradicionalistas. Saldrán del anfiteatro municipal, recorrerán las calles de la ciudad. En realidad, volverán al anfiteatro y empezarán con Destrezas Criolla, Juegos de la Sortija, Juegos de la Polca. Va a haber conjuntos musicales como el grupo Guitarra, Bombo y Violín. También va a estar el conjunto de los hermanos Benedetich. Así que tenemos una agenda, un fin de semana en modo de celebración bastante completo, llamativo. Va a haber servicio de cantina también el día domingo con asado con cuero, un sector gastronómico. Y seguimos con la feria de emprendedores y artesanos locales. Bien, una agenda completita para el fin de semana. Y bueno, esto dado a que las habilitaciones se han dado, mejor dicho, han permitido que esto se realice y que la gente estaba esperando también. Sí, la gente lo estaba esperando mucho. Nosotros también es el primer paso que vamos a dar en estas cuestiones. La verdad que estamos muy contentos de poder realizar este evento en modo de celebración de un nuevo aniversario de Villa Urquiza. Y los invitamos a que nos acompañen, que traigan sillones, que usen el tapabocas, que usen alcohol en gel, que respeten el distanciamiento social. Y más que nada, que vengan a pasar un lindo momento, que Villa Urquiza lo espera, no solamente para lo que es la celebración del aniversario, sino en todo el año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y saludos y los esperamos a todos los que nos están siguiendo y los que nos están tratando de apoyar siempre. Estamos muy contentos con eso, así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, estaremos seguramente el fin de semana y todo lo que sea necesario para la difusión de las actividades turísticas, porque, bueno, Villa Urquiza tiene que ser turismo todo el año. Villa Urquiza es turismo todo el año a través de distintas actividades que se van desarrollando. Siempre en nuestra temporada alta es la temporada verano, pero le invitamos a que nos acompañen en todo momento. Muchísimas gracias.